Música Queridísima Mónica Lozano, productora vital, indispensable para la historia reciente de nuestro cine y además ahora presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Gracias por estos minutos que nos regalas para Luces Ciudadanas. No, pues yo muy encantada, de verdad Karina, feliz de estar contigo y en este proyecto que me parece súper necesario donde nos das voz a muchísimas personas para hablar de temas muy relevantes. Gracias Mónica, pues mira, vayamos al grano. ¿Qué está pasando con esta amenaza a los fideicomisos? ¿En qué consiste que dejen de existir o que se revise su ejecución? ¿Nos puedes contar? Claro que sí, mira. Una industria cultural como es la cinematográfica requiere evidentemente de acciones de fomento, de acciones de estímulo, de garantía de acceso al mercado, de condiciones de equidad y de igualdad y de reciprocidad con todas aquellas instancias con las que colaboramos y trabajamos una política pública, en este caso del Estado mexicano, muy clara y definida para garantizar los derechos de autor, las condiciones generales de trabajo de todos los creadores, de los artistas, de los técnicos y manuales. Los fondos de fomento son dos, o eran dos, uno fue ProCine que apostaba al cine más audaz, más innovador, de calidad, o aquellos programas de óperas primas de las escuelas de cine, el cual fue extinto por no estar en la Ley Federal de Cinematografía. Después de la extinción de estos fideicomisos que no estaban en ley, hay otra iniciativa donde se pide extinguir a aquellos que sí están en ley, y en este caso el fidecine es un fideicomiso en ley, que es la Ley Federal de Cinematografía, y se planteaba también la extinción del fideicomiso, o se invitaba a revisar para extinguir el fideicomiso. Eso sí fracturaría formalmente el quehacer cinematográfico, porque hay que atender que más del 50% del auspicio del cine viene por estos fondos de fomento. Toda la comunidad hicimos un llamado a legislativo para decirles, de verdad, la actividad cinematográfica es detonador de inversión, de empleo, de calificación, de altísimo nivel técnico y artístico, generador de empleo al grado de que de esta actividad casi 31 mil familias viven de esta actividad, que es enorme. Se habló de que habría un parlamento abierto con la Cámara de Diputados, se dio la semana pasada con los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias, y ahí todos se pronunciaron por mantener el fideicomiso, el fondo de fomento al cine mexicano. Y ahora es que se va a trabajar con el Ejecutivo para ver la propuesta de fondo de fomento que debe ser para garantizar que tanto el espíritu de Foprocine como el espíritu de cine quede hermanado en este fondo y podamos desde ahí seguir apoyando a la industria cinematográfica, al cine mexicano, y sigamos consolidando esta actividad que es de verdad muy relevante. Mónica, nos da la impresión a muchas personas de que tenemos que estar en vigilia, de que no podemos dormir porque es como si las artes audiovisuales, las artes escénicas, entre otras áreas de la cultura que son muy importantes para el país, estuvieran como en constante sospecha o amenaza. ¿Tienes esta sensación o es la misma lucha por conservar todos estos productos identitarios importantes de nuestra cultura como siempre? Mira, yo tengo haciendo cine más de 20 años y desde que yo tengo conciencia tenemos que trabajar y luchar siempre. Hay que poner a la vanguardia la ley federal de cinematografía que hay que modificar y hacer los cambios para que estén ante esta realidad, la ley federal de telecomunicaciones. Y evidentemente que entendamos que esto tiene que ver con un tema transversal porque el cine toca cuestiones de fomento económico, de competencia, de acceso a contenidos en todas las pantallas, de derechos de autor, de turismo, bueno, un sinfín de ámbitos que toca el ámbito audiovisual y cinematográfico que tenemos que poner las leyes. Entonces es un trabajo continuo, permanente y es un compromiso de todos. Por eso la enorme importancia de que exista todo tipo de cine, las óperas primas, los grandes éxitos comerciales, los documentales, el cine de autor, el cine de animación, todo lo que compone la paleta expresiva de los cineastas y artistas mexicanos, ¿no? Sin duda. Dejar de hablar de que cine mexicano es un género para que se hable del cine mexicano como expresión en todas sus posibilidades. Algo que tenemos que garantizar es diversidad y pluralidad y el derecho de todos a elegir. Ahora, ¿qué hacemos con este momento en el que estamos ahorita que yo percibo tan revuelto? Y en algunos casos, no sé si radicalizado de forma un poco enseguecedora. Tenemos primero el movimiento feminista que renace y que revuelca un poquito la forma en que nos comportamos. Lo que estaba permitido antes que ahora ya no está permitido hacer, pero muy recientemente todas estas observaciones hacia lo habituados que estamos al clasismo y al racismo como comentario cotidiano. ¿Tú crees? Tengo como dos preguntas metidas en una. ¿Tú crees que esto va a revolucionar, a modificar, a sacudir los contenidos de nuestras películas? ¿Y sientes o no que hay un peligro en cómo vamos a distinguir dónde es libertad de expresión y dónde es censura? Mira, yo la verdad es que creo que la realidad del mundo nos está imponiendo el debate y reflexión de muchos temas. La participación de la mujer, la mirada femenina en los contenidos audiovisuales, el no permitir, evidentemente, el abuso o el estereotipo del papel de la mujer en la sociedad. Los mismos jóvenes son los que te señalan y te rechazan ciertos contenidos que hablan de este estereotipo o esta forma de cómo veíamos el papel de la mujer en el pasado y todavía hoy mismo. son sumamente críticos, nos están exigiendo igualdad y respeto a lo diferente, a lo diferente al tema de clases sociales, al tema de racismo y quizá es nuestras generaciones que lo tenemos que advertir y modificarlo. Te cuento brevemente algo que me acaba de pasar con mis hijas hace un par de semanas. Me dio una nostalgia por las películas de Pedro Infante. Cuando yo era niña, las películas de Pedro Infante y Jorge Negrete se veían en la tele abierta, que es con la que yo crecí, y entonces dije, ay, mis hijas no conocen las películas de Pedro Infante. Puse una película de Pedro Infante, Mónica. A los 20 minutos, las dos me voltearon a ver con cara de, ¿Quién es este misógino que tanto querías presentarnos? Y entonces, hasta ese momento, me di cuenta de una serie de cosas y la quité, y entonces nos pusimos a ver, no sé, Bob Esponja, cualquier otra cosa, no importa. Pero es muy interesante cómo sí nos está tocando ver a nosotras y a la generación sándwich, este cambio en la mirada de las cosas, no solamente en la relación con lo femenino, sino también con las clases sociales, con la raza que nos está dando tanta batalla de ese estigmatizar. Todo esto que tú dices que para nosotros estaba hipernormalizado, hipernormalizado, que ni lo pensaban, ni lo cuestionaban, ni lo nada, ahora me he puesto a ver las películas y lo advierto, y viene de una forma de ver el mundo que hoy tenemos que cambiar. Totalmente. Hablemos un poquitito de la pandemia. ¿Se hizo alguna especie de apoyo que tú estés enterada para estas, pues no sé cómo llamar, fuerzas básicas del cine, de gente que se quedó más desprotegida que el resto, quizá? Y la otra pregunta es, ¿cómo vamos a filmar ahora, Mónica? ¿Cómo se van a hacer nuestras películas ahora en etapa post-pandemia, en etapa con el COVID todavía flotando en el aire? Mira, la verdad es que desde la Academia Mexicana de Cine, de Artes y Ciencias Cinematográficas, tuvimos la fortuna que se nos acercara, primero que nadie, Netflix, que nos otorgó un fondo de apoyo para técnicos y manuales, con unas reglas, un apoyo por única vez, para cada uno de los técnicos que se inscribieran y solicitaran el beneficio. Todos aquellos que suspendieron sus rodajes, vienen en etapa de preparación, de producción, de postproducción. Y al día de hoy hemos apoyado a más de 1.200 personas gracias a ese apoyo. Yo creo que a muchas personas les dio la posibilidad de tener alguito, cuando menos para comer, literal, para comer, porque como bien dices, es un trabajo impermanente, donde si no estás en el teatro, si no estás en la televisión, si no estás en el cine, no tienes un ingreso y no tienes para llevar a tu casa los mínimos. Y posterior a ello, hace un par de semanas, también Sifonóforo, Fondo de Emergencia Audiovisual, creado por más de 40 profesionales y compañías productoras en México, lanzaron esta nueva iniciativa que le encabezaron muchas de las compañías productoras en México, aun cuando muchas de ellas siguen pagando los salarios de su estatus, de su equipo, y donde han visto también una situación muy compleja, donde se sumó personalidades maravillosas como Alejandro González Iñárritu, como Salma Hayek, como Alfonso Cuarón, como Guillermo del Toro, pero igual están ahí muchísimos colegas y amigos. Ahorita está empezando a recibirse las solicitudes de apoyo y eso se sumará a esos 1.200 personas adicionales que ya se apoyaron y también tenemos de Netflix otra propuesta de seguir apoyando con una cantidad de alrededor de 500 personas más el fondo que habían iniciado hace un par de meses. Entonces, de verdad yo creo que eso es muy importante. No es suficiente y el fondo Sifonóforo está abierto a todo aquel que quiera participar y dar el donativo porque aquí no importa la cantidad, importa la unidad. Somos todos los responsables de que este tejido social no se fracture porque queremos regresar a filmar. Ahora, ¿cómo vamos a regresar a filmar? Pues siendo muy responsables de principio individualmente. O sea, vamos a tener que hacer una cantidad de diseño de acciones, protocolos que hoy ya empiezan a surgir. Está la Comisión de Filmaciones que ya ha procurado unos protocolos, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica que diseñó unos protocolos muy amplios y que está conversando con el Instituto Mexicano desde el Seguro Social y las instituciones correspondientes para ver que se cumplan todos los mínimos que obligatoriamente cualquier industria tiene que tener y obviamente los máximos dependiendo de cada una de las industrias, tener las condiciones para limpieza en los accesos de los sets. El maquillaje, pues a lo mejor lo vas a tener que aplicar tú mismo. El vestuario, pues entregártelo sanitizado, en bolsa, y devolverlo en bolsa para que se vuelva a lavar y sanitizar. y pues vamos a tener que cambiar todo lo que todo lo que dábamos por sentado y que además es muy importante, o sea, en la industria siempre habíamos hablado de condiciones de seguridad, de higiene, que no se estaban respetando adecuadamente y ahora nos obliga a poner una atención especial para que todos los que nos dedicamos a este medio nos profesionalicemos. Todo esto es parte de la cultura que tenemos que adoptar de hoy en adelante porque, pues vamos a vivir con este virus y aun cuando haya medicamentos y vacunas siempre vamos a estar expuestos al virus y las condiciones de salud de cada uno nos van a poner en una situación más extrema. Entonces vamos a tener que vivir con esta nueva realidad. ¿Puede ser que entonces vaya a ser más caro filmar también? No, bueno, eso sin duda va a tener un impacto económico por todas estas medidas de higiene que tenemos que... Porque además puede ser que tarden más, ¿no? Se va a tomar más tiempo. el tipo de rodaje pues evidentemente vas a tener que hacerlo con mucho más cuidado, con más tiempo, el tiempo es dinero más todos los bienes que tú requieras para procurar condiciones de higiene pues tienen un costo que antes no tenías previsto. Mónica, siempre te he admirado mucho por tu enorme talento como productora y por la inteligencia que pones en cada decisión que tomas. Siento muchísima admiración por ti y antes de cerrar con la entrevista querría saber si hay algún plan tuyo independiente de la academia en lo que estés o la academia no te da tiempo y si hay algo más que quieras tú agregar que a mí se me haya pasado preguntarte. Linda, te agradezco tus palabras me parece que eres una mujer admirable y te las agradezco muchísimo de verdad que me digas esto. La verdad es que planes muchos este mi compañía sigue activa todos desde su casa desarrollando muchos contenidos tuve que suspender rodajes tuve que suspender una serie de televisión imaginando justo cómo es el regreso y cuándo es el momento más adecuado para no afectar a nadie y trabajando sin parar un solo día y efectivamente yo muy comprometida con la academia y lo puedo hacer porque tengo un equipo maravilloso en la Lebrije que me permite estar en los dos ámbitos este y dedicándole muchísimo tiempo a la academia porque digo me comprometí creo en ello y voy a dar estos dos años de mi presidencia el máximo esperando transformar aunque sea un poquito las condiciones de nuestra industria estoy segura y te lo agradezco muchísimo pues a nombre de Onea y sobre todo de Luces Ciudadanas muchísimas gracias por estos minutos por tus palabras y por tu tiempo te agradezco muchísimo esta entrevista y esta oportunidad de hablar de estos temas que me importan mucho gracias